Soy hija de la era analógica, modelo 71 a mucha honra. Y probablemente por eso es que no tengo un rastro fotográfico de cómo fui bebé. Mis papás migraron desde Limón hacia San José en la década de los 70's con el objetivo de que su familia fuera próspera, pero también para poder protegerlos de una sociedad que era hostil, hostil hacia las personas negras. Y utilizo la palabra hostil porque ellos como ciudadanos fueron invisibilizados. A pesar de haber nacido en esta tierra, ellos fueron inscritos como jamaiquinos y obtuvieron la ciudadanía costarricense por naturalización. Un claro ejemplo de violencia institucional. Y probablemente porque estaban más preocupados en que su familia fuera próspera en trabajar y salir adelante, es que no hay fotografías mías de cuando estaba pequeña. Pero quisiera compartir con ustedes mi mapa genético. Esta es la más hermosa y enigmática fotografía familiar. Es la imagen científica de mis ancestros. En mi mapa genético, el 70% de mis orígenes se remontan a África Occidental, desde donde 12 millones de personas negras fueron esclavizadas y traídas a las Américas como mano de obra. Mi origen predominante es de Ghana y de Costa de Marfil. Dos puertos comerciales, pero también puertas de no retorno para mi linaje africano. El 30% restante de mi origen narra una historia de desplazamiento, de violencia colonialista. En mis cromosomas está impregnado un 5% de origen francés, un 4% de origen escocés y hasta un 3% del país vasco de España. Todas estas fueron nacionalidades que redituaron de la industria esclavista. Pero también en mi historia hay un 4% de orígenes indígenas que hablan de cuando mis ancestros pasaron del Caribe hacia las Américas para construir el ferrocarril o bien el canal de Panamá. Eso también está en mi ADN. Y cuando reconozco que en mi origen hay rastros de irlandeses, portugueses, italianos y otros europeos, reconozco la violencia del mestizaje, pero particularmente la violencia de la que fueron víctimas las mujeres esclavizadas. Ellas fueron violadas reiteradamente. Mi historia cuenta, por supuesto, y en este mapa genético, la esclavitud, la violencia, pero también es una historia de resiliencia y de fortaleza. Y como la de muchos nosotros, mi historia también reconoce dos patrones que nos marcan durante nuestra niñez y en toda nuestra existencia. Estas son las experiencias adversas durante la niñez que la modela la violencia y las fortalezas familiares durante la niñez que la mitigan y nos ayudan a ser resilientes frente a ella. Y estos dos patrones viajan de generación en generación. Y son muy importantes porque cada año 1.700 millones de niños y niñas sufren los efectos de la violencia. A nivel latinoamericano, donde tenemos únicamente el 8% de la población mundial, registramos el 37% de todas las muertes violentas que se dan en el planeta. Es más, sin salir de su casa, todos los días 220 niños y niñas mueren a causa de la violencia. La indiferencia está matando, diezmando y además marcando profundamente a esta generación. Frente a la violencia que les relaté, únicamente se invierte menos de un dólar por año por niño para mitigar la violencia. Crecí en Llorente de Tibás, donde mis papás lograron construir la casa para su familia. Allí mi hermana Mayor y yo conocimos a nuestras nuevas vecinas. Ellas sorprendidas porque quizás era la primera vez que estaban frente a dos niñas negras. Nosotros éramos la minoría. Lo que me sorprendió fue el sonoro, a la gente negra se la lleva el diablo. Esa fue mi primer y muy doloroso encuentro con el racismo. El racismo, sin importar de a dónde venga, es doloroso, hiere y es una experiencia adversa durante la niñez. No culpo a mis vecinas porque probablemente ellas, en primer lugar, eran niñas y además estaban haciendo espejo de los prejuicios que prevalecían en su entorno más cercano. En otra ocasión, yendo a misa de once a San José en el bus, me sostenía en el tubo y un niño puso su mano a la par de la mía, mi mano negra y la suya blanca. Y frente a ese descubrimiento, estábamos compartiendo sonrisas cómplices durante el camino. Repentinamente, la mamá del niño le pegó en la mano. El niño lloró y yo solamente atiné a alejarme muy avergonzada. Nuevamente, la marca del rechazo, el racismo, una experiencia adversa durante la niñez. Afortunadamente, Marva, la influencer más determinante de mi existencia, sabía cómo levantar mi espíritu. Ella, en su muy decidido mecaitelio, su lengua materna, me decía, Oh, strong you is, and oh, intelligent you is. Mi papá, Delbert, tenía la curiosa pero también efectiva costumbre de competir conmigo. Él potenciaba mis habilidades, me daba unos minutos de ventaja, unos segundos de ventaja y corría detrás mío. Delbert y Marva, mis padres, sin conocer de teorías, fueron mi más potente espejo de la ternura. En ellos había reflejado dignidad, valor, esfuerzo, aceptación, pero ante todo, amor. Esa es la práctica de la ternura. Y reiteraban mi valor porque sabían que estaba expuesta a reiteradas expresiones de violencia simbólica y verbal. Y bastaba con encender el televisor. Y probablemente ustedes recordarán a este personaje, Perlita, la única representación de niños en la televisión en ese entonces. Una niña negra, ateaviada, con botas de payaso, caricaturizada, que hasta el día de hoy suscita crueles burlas racistas que llenan la autoestima de los niños y niñas negras. Y estoy segura que como este personaje ha habido y hay otros que también dañan y hieren la autoestima de niños y niñas de otros grupos étnicos. Esas son las sutiles cicatrices que nos marcan nuestro niño interior y nos marcan como adultos desde la violencia. Los médicos Robert Anda y Vincent Felitti establecieron la clara correlación entre las experiencias adversas durante la niñez, la violencia y severos efectos a nivel físico, mental y cognitivo. A nivel físico, la violencia duplica los riesgos de cáncer y de infarto del miocardio. Cuadruplica además los riesgos de derrame durante la vida adulta. A nivel mental, quintuplica los riesgos de adicciones, de tabaquismo, del alcoholismo, pero también de la depresión. Y es más, multiplica por 12 los riesgos del suicidio. A nivel cognitivo, triplica los problemas de aprendizaje, el déficit atencional y por supuesto que también multiplica los riesgos de problemas de conducta y relacionamiento. Afortunadamente, mis padres cultivaron experiencias o más bien fortalezas familiares durante la niñez para poder mitigar estos y otros riesgos. Y una de esas fortalezas fue la generosidad. Durante la revolución sandinista, en plena guerra, en mi familia recibimos a tres niñas. Larisa, Ligia y Noelia. Ellas nicas, nosotras ticas, ellas blancas, nosotras negras. Nos encontramos en el espejo de una inocente noción de la igualdad. Nuevamente, la práctica de la ternura. Cuando nos encontramos en el espejo correcto, es impresionante cómo reafirmamos nuestra identidad, cómo mejoramos la convivencia, pero además, cómo logramos prodigar respeto hacia las personas. Cuatro décadas después, cuando miro hacia atrás y desde la trinchera humanitaria, hago este maridaje entre las experiencias personales y un renovado sentido de propósito. Ahora, trabajo en una organización dedicada a la protección de las niñas que se llama World Vision. Y desde esta plataforma, estamos promoviendo la revolución de la ternura. Aquí, mi historia personal se entreteje, como este tejido, con las historias de otros niñes y niñas que están creciendo en ambientes que son hostiles. La ternura es un movimiento anclado en el amor, en relaciones de confianza y empoderantes entre niños y niñas y entre niños y adultos, para poder sanar las heridas generacionales de la violencia. La ternura opera desde las iglesias, opera desde las escuelas, las comunidades, las familias, desde el Estado, pero también desde las empresas. Quisiera compartir con ustedes esta fotografía, tomada en Cúcuta, Colombia. Eso es en la frontera con Venezuela. Y este maravilloso ramillete de niñas afro-venezolanas muestra la importancia de que seamos un bálsamo para la persona que ha sido herida, pero también un espejo para aquella persona que se siente invisibilizada. La niña que está a mi lado, su mamá me contó que no sonreía. Ella había sido víctima de bullying en la escuela. Se burlaban de ella por el color de su piel y por la textura de su cabello. Ese día, en una visita con un equipo periodístico, nos encontramos y nos atrajimos como un imán. Nos encontramos en sonrisas, pero además en el reafirmarle lo hermosas, inteligentes, únicas que son. Nuevamente, el ejercicio de la ternura. Ese día reconocí en carne propia el valor sanador de la ternura. Y al igual que estas niñas, conocí a María en junio en el Amazonas de Brasil. María me pidió mi celular y nos encontramos en el afinadísimo lente de la equidad que tienen los niños y las niñas. Ella no vio diferencias en ese selfie. Tenemos en común una gran sonrisa. Nuevamente, la ternura en efecto. Esta es nuestra apuesta institucional para poder eliminar las trazas y los efectos negativos que tiene la violencia. Pero, ¿cómo vamos a heredarle a los niños y a las niñas un planeta, un país, una sociedad y una familia mejor si no erradicamos y no sanamos las heridas generacionales de la violencia que nos hacen normalizarla y repetirla? Por eso quisiera invitarles a que sean parte de la revolución de la ternura. Que cada uno y cada una de ustedes se convierta en practicantes de la ternura para poder afianzar la identidad de cada niño y niña, para poder restituir su sentido de agencia y además asegurar el pleno goce de sus derechos. Al hacerles esa invitación, también comentarles la importancia de que en sus círculos familiares hagan esta práctica diaria. Quisiera presentarles a Taísa, una poderosísima y extraordinaria lideresa indígena brasileña. Tan solo tiene 13 años. En diciembre próximo, viajaré con ella a la próxima cumbre ambiental, la COP28, donde se encontrará con líderes mundiales para dar su opinión sobre cómo les afecta el cambio climático. Porque empoderar la voz de los niños y las niñas y escuchar también sus voces es un acto de ternura. Nos encontramos desde una plataforma que precisamente busca la sostenibilidad y el respeto mutuo. Cierro diciéndoles que nadie, ninguna circunstancia, enturbie el luminoso espejo de la ternura que hay en sus corazones. Y que necesitan los niños y las niñas para poder encontrar luz a pesar de la adversidad. Muchísimas gracias.